Hola familia de Claes Bursátil, ¿cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de Mercado Salvaje. En próximas tres semanas vas a tener descuentos en todos los cursos de Claes Bursátil. Capacitaciones dadas por inversores particulares para inversores particulares. Tenemos la piel en el juego. Fijate todos los descuentos que tenés en los cursos de Nico Deli, Maru Cape, Gus Luciani, Matías Batista. Todas las figuras que conoces, las figuras del mercado. El profe Jorge Fedio, Andy Stop Loss, Rubén Ushua y más. Entra a clavebursátil.com y vas a encontrar los mejores cursos y con descuento por el Día del Estudiante. Vos, a cualquier edad que tengas, todavía podés aprender, podés ser estudiante. Entra a clavebursátil.com y aprovecha tu mes. El análisis de la semana. Nuevo máximo de los últimos cinco años. O sea, el Merval en dólares no estaba en estos valores desde el año 2018. Así que sigue escalando la bestia bursátil el Merval en CCL. Podemos ver que Galicia subió un 5% en dólares, el ADR. Y si bien, bueno, la última rueda fue muy mala, la rueda del viernes, en todos los mercados y recortó un poco de la suba, marcó nuevos máximos también Galicia, que cada vez está más cerca del máximo histórico, que todavía le queda más o menos un 40% de suba. Pero podemos ver también que viene muy firme y al alza. Recuerden que la semana pasada vimos un informe en el que un banco internacional importante recomendaba compra de bancos argentinos y especialmente de Galicia. Si vemos YPF podemos encontrar que no puede romper el máximo de la post expropiación. O sea, YPF tuvo máximos más altos. YPF llegó a cotizar a unos 41 dólares. Ahora está en 23. Pero este es el precio máximo o la zona de precios máximos que alcanzó YPF luego de ser estatizada, de ser expropiada. Y bueno, esta semana hubieron malas noticias respecto de los tribunales en Estados Unidos donde se cursan las causas por la expropiación de YPF. Veremos qué pasa con eso. ¿Qué es lo que quieren probar los fondos que demandan a la Argentina a YPF? Bueno, quieren probar que YPF y el Estado Nacional Argentino son lo mismo. Son su alter ego. ¿Por qué? Porque la Argentina plantea que YPF no tiene que pagar por la expropiación que se hizo. Porque la expropiación la hizo el Estado. La hizo el Estado Nacional Argentino. No YPF que es una empresa, una entidad en sí misma. Y que tiene activos y tiene dinero alrededor del mundo. Entonces, los que demandan a la Argentina quieren poder cobrar la YPF. Quieren poder embargar la YPF, sus activos, sus bienes para poder cobrarse esa deuda. Y Argentina plantea que YPF es una empresa en sí misma y no es el Estado Nacional. En cambio, el contrincante plantea que YPF es en realidad, en los hechos, el alter ego de la Administración Nacional. Y por eso la jueza Loreta Presca pidió esta semana se secuestren los celulares de muchos funcionarios del gobierno actual y anterior. Así que, veremos si esto sucede. Por otro lado, una empresa que venía muy lenta, IRSA, presentó balance esta semana y subió fuertemente. Terminó la semana casi un 17% arriba en dólares. El mejor ADR de la semana. Y bueno, en su balance mostró que está teniendo buenas ganancias, que está repuntando a la actividad, que tiene casi un 98% de ocupación en los centros comerciales. O sea, si te querés alquilar un local en un shopping de IRSA, probablemente no vas a conseguir. Así que, bien por esta acción que parece que está arrancando, veremos, todavía tiene mucho hasta su máximo histórico. A diferencia de otros sectores de las acciones de Argentina, que en el caso de las energéticas ya han alcanzado sus máximos históricos. Y en los bancos todavía no, pero les queda bastante todavía recorrido. Y bueno, estas acciones como IRSA, Loma Negra, Aluar y todas las que tienen que ver con la actividad económica local en Argentina, sin la exportación, claramente en este contexto de recesión son los más rezagados. Pero bueno, serían la mejor oportunidad también si la actividad realmente comenzara a traccionar. En este sentido, podemos ver con gráfico de EconViews un monitor de actividad económica, ¿no? Un semáforo rojo, verde y amarillo. Y podemos ver mucho verde, mucho verde, no los voy a nombrar a todos, porque bueno, producción de auto, producción de pollo, lácteo, faena vacuna, escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, construcción. Todavía es incipiente, todavía no es que ya está, falta muchísimo, pero empezamos a ver actividades económicas en verde respecto del mes anterior, respecto del año anterior. Y bueno, acá tenemos una acción que puede capturar el rendimiento si se da, si se confirma ese escenario. Por otro lado, tuvimos semana positiva para los bonos, también con un ALT30 que llegó a los 55 dólares. Tengamos en cuenta que desde el máximo de 60 que marcó a mitad de este año, luego hubo un corte de cupón de amortización que fue de 4 dólares. O sea que el 55 de ahora, con los 4 dólares que se descontaron del precio, sería como un 59 antes del corte de cupón. Así que en realidad estaríamos cerca del 60 ese que sucedió fines de mayo, principios de junio. Y claro, los depósitos en dólares subiendo todos los días y ya estamos viendo entradas de más de 100 millones de dólares por día a los bancos, producto del blanqueo de capitales que está arrancando, está traccionando y muchos de esos capitales van a los bonos. Tiene que ver también con la baja del dólar que lo vamos a ver ahora en unos minutos. Observemos el volumen en el gráfico del ALT30D y podemos ver que el volumen viene subiendo, ¿no? En tendencia fuertemente alcista. Las últimas tres semanas han sido muy buenas de suba para los bonos y de aumento de volumen. En este gráfico de Aurum Valores podemos ver los promedios de volumen de operación del ALT30D, cómo viene subiendo. Especialmente acá, desde el día 21 de agosto en adelante, el promedio asciende a 197 millones. Y esto claramente tiene que ver con el blanqueo de capitales. Otro fenómeno que estamos viendo en este rally de los bonos es que la ley local se está acercando demasiado a la ley extranjera. Recordemos que para un bonista, un bono de ley extranjera tiene un plus, tiene una ventaja, que es que si hay algún problema legal de impago, de reestructuración, lo que sea, los jueces que van a decidir sobre esa situación son de otro país. Y bueno, si estamos hablando de una deuda soberana y hay una controversia, ¿qué nos conviene? El árbitro sea imparcial, que sea de otro país. Si tenemos un juez nacional y una deuda nacional, probablemente habría más probabilidades de que ese juez no sea imparcial frente a la decisión de la deuda del propio país y no sabemos si hay alguna conexión entre los jueces y la política. En cambio, si estamos hablando de un juez de otro país, no tiene intereses encontrados respecto a la deuda. Así que se entiende que es un bono que tiene un plus, un bono de ley extranjera. Y en este caso estamos viendo, por ejemplo, en el AL-30GD-30, podemos ver desde que el bono nació en septiembre del 2020, la línea más oscura siempre fue un poco por arriba de la línea más clarita. O sea, cotizando un poco más caro que la ley local. Pero si nos acercamos ahora, podemos ver que el spread es muy, muy bajito. Cuando en toda la historia del bono el spread siempre fue más alto. Bueno, y esto te muestra que te está demandando mucho AL-30GD y no tanto GD-30. Y esto puede dar oportunidad a los que quieran pasar de un bono al otro o los que no tengan posición. Por ahí van a querer aprovechar y comprar el GD-30 aprovechando justamente que el spread versus la legislación local está casi en nada. Otro fenómeno que estamos viendo en el rally reciente es que hay una divergencia muy marcada entre la evolución del MERVAL y la evolución del riesgo país. Lo vemos acá con gráfico de Empiria, donde nos muestra en esta serie estadística que en la situación actual es muy atípica. Este nivel de riesgo país para este nivel de MERVAL es algo que no se suele ver. Históricamente, si hacemos un promedio que será una cosa así, nuestra pelotita está bien lejos de ese promedio. ¿Cuál es la explicación de esto? Hay varias explicaciones. Principalmente, a nivel fundamental, es que Argentina no está acumulando dólares. Y la pata más floja del plan y de la evolución del plan macroeconómico del gobierno es el tema de la acumulación de dólares que no se está produciendo. Porque justamente los bonos son una maquinita de pagar flujo, no son como una acción que tiene tantas variables alrededor, tantas cosas que pueden pasar a una empresa. Los bonos simplemente son un flujo de fondos con una fecha cierta, con un monto cierto. A medida que se acerca la fecha y no están los dólares ahí para pagar esos bonos, esos bonos se muestran débiles. En cambio, bueno, en las acciones hay muchos otros factores que entran en juego y hay una mentalidad diferente. Pero, bueno, todo está en el mismo país y de hecho, en Argentina, en un país donde la macroeconomía es el factor, es el driver principal, inclusive también para las acciones, no puede haber o no puede durar tanto tiempo un divorcio entre la evolución del merval y los bonos en dólares. Otro motivo por el cual el merval está tanto más arriba que los bonos puede tener que ver con la iliquidez de las acciones argentinas, en donde es difícil que las manos grandes compren sin hacer subir el precio. En cambio, los bonos sí pueden comprar sin hacer subir el precio o haciéndolo subir poco. Entonces, pensando en manos grandes que compran bonos y acciones argentinas, eso puede producir que las acciones suban fuerte contra la compra de las manos grandes y los bonos no, están acrecentando este spread entre unos activos y los otros. Así que uno podría decir, bueno, hay oportunidad acá, si quiero invertir en Argentina, los bonos están atrasados respecto del merval, sí. Pero, bueno, eso también podría solucionarse con el merval bajando. Pero, en definitiva, si vos estás bullish respecto a Argentina y encontrás este desarbitraje, asumiendo ya que vos querés invertir en Argentina, podés basarte en esto para decidir tal vez comprar bonos o ponderar de más bonos en tu cartera que acciones. Veamos en este gráfico de IEB, vemos algo parecido. Desde el 2005 a la fecha, el merval y el promedio de los bonos soberanos. Y veamos que en muchos momentos hubieron divergencias, pero siempre terminaron convergiendo. Ponele convergen, divergen, convergen, divergen, convergen de nuevo, divergen de nuevo, convergen de nuevo, divergen de nuevo, convergen y así. Y ahora, ¿cómo estamos? En una super divergencia. En algún momento, o los bonos tienen que subir o el merval tiene que bajar. ¿Y cuánto podrían subir los bonos? Bueno, 1816 plantea un escenario de cuál sería el retorno total, o sea, cobrando los cupones y con apreciación de capital, si la curva de bonos argentinos en dólares va a una normalización. O sea, deja de estar invertida con los bonos más cortos rindiendo más y los bonos más largos rindiendo menos, que eso sucede en un escenario de inminente crisis o colapso. Si se normaliza la curva y los bonos largos rinden más y los bonos cortos rinden menos, bueno, a distintos exit yield, ¿cuál es el upside de los bonos? Y bueno, veamos que en el peor escenario, en 14%, tienen para subir entre un 28% y un 35% en dólares. Pero vale la pena también prestar atención a otra cosa que el blanqueo nos está trayendo y tiene que ver con la suba de las obligaciones negociables. Y acá podemos ver, con gráfico también de IEB, la curva de obligaciones negociables, Ley Nueva York, del sector de Oil & Gas, que es lo más demandado, ¿no? Es el sector con mayor generación de dólares, mayor estabilidad y, bueno, Ley Nueva York. Esta es la curva y podemos ver el promedio de la curva. Oil & Gas, el primero de agosto, o sea, cuando estaba, todavía no había empezado el blanqueo y iba a arrancar en un par de días, y el 5 de septiembre, ¿no? Entonces veamos cómo rendía acá arriba la raya clarita hace un mes las obligaciones negociables y ahora han comprimido un montón de rendimiento, o sea, han caído en rendimiento y eso tiene que ver con que subieron de precio. Así que acá estamos viendo cómo el blanqueo trae dólares que van a comprar estas especies y, bueno, suben de precio, bajan de rendimiento. Y, bueno, ahora los rendimientos se encuentran entre más o menos el 6,5% y el 8% de tira a lo largo como promedio de la curva. Podemos ver que son las de YPF todavía las obligaciones negociables del sector que más rinden. Otro de los hechos relevantes de la semana tiene que ver con un dólar bajando. Bueno, lo que estuvimos viendo recién tiene mucho que ver. El blanqueo tiene que ver. Volvamos a esto, el volumen subiendo de depósitos que entran, de depósitos deprivados en dólares que ya están en más de 100 millones de dólares por día. Que esto es excepcional y tiene que ver con el blanqueo. Podemos ver cómo aumenta el volumen negociado de los bonos. Y podemos ver cómo suben las obligaciones negociables en dólares. ¿Qué nos dice esto? Que está habiendo un ingreso de dólares a través de los bancos y que esos dólares van en parte a comprar activos financieros en dólares. O sea, compran en D, la especie D. No compran desde pesos. Entonces volvamos a la brecha. Las compras que van de dólares a activos financieros compran la especie en D, pero no compran la especie en peso. Entonces, al subir la especie en D, te termina bajando el dólar implícito en esa especie. De esta manera, el blanqueo está colaborando a la baja de la brecha que probablemente el gobierno en los últimos días no haya tenido que intervenir o intervino muy poco porque está el blanqueo haciendo este trabajo directamente por ellos. Por otro lado, el dólar blue, que estaba significativamente más caro que el dólar MEP, hacía que muchos que querían blanquear dólares vendan los dólares contra pesos en el dólar blue y blanqueen los pesos para comprar luego dólar MEP haciéndose de esa brecha. O sea, haciendo un rulo adentro del blanqueo. Bueno, tanto se hizo eso que esta semana el dólar blue se puso finalmente por debajo del dólar MEP y el dólar CCL. Así que se terminó ese tipo de arbitraje para los que hacían el blanqueo. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos pensar hacia adelante? Bueno, les propongo esta metáfora del fuego para el asado. Vos me podés preguntar, che, listo con el blanqueo, ya está, arrancaron los bonos, arranca el merval, se soluciona la macroeconomía. No, porque el blanqueo es one shot, es una cosa de una sola vez. Entonces pensemos como cuando querés armar el fuego para el asado, el blanqueo, te va a funcionar una sola vez. Es un bollo de diario, es un pedazo de diario que vos lo usás para prender y durante cinco minutos te va a dar una llama bien grande que, bueno, te va a ayudar a prender el asado, a iniciar el fuego. Pero vos no vas a poder hacer el asado con el diario. Vos necesitás que después de lo del diario, eso logre prender otra cosa y eso logre prender otra cosa y se haga un efecto en cadena positivo, que después ya cuando el diario haya desaparecido, a vos ya se prendieron los troncos y los carbones. Entonces, ¿qué podemos esperar que el gobierno haga para que esta llama, para que esta segunda semana bien alcista para los activos argentinos continúe? Bueno, por ejemplo, que se prorrogue el blanqueo. El gobierno tiene la facultad de prorrogarlo por 90 días y como el blanqueo, la etapa 1, va hasta el último día de septiembre, si lo prorroga por 90 días, te va hasta el 31 de diciembre, te cierra redondito y te viene Papá Noel, Año Nuevo, todo con el blanqueo, ¿qué podría hacer que este proceso de ingreso de dólares siga evolucionando? Encima, vos imaginate el boca en boca que se arma, el FOMO, si la gente que está comprando activos financieros con los dólares del blanqueo te dice, che, ya estoy ganando guita, le cuenta el primo, le cuenta el cuñado, ya estoy ganando guita, le dicen el asado de domingo en el quincho hasta el 31 de diciembre y siguen entrando dólares y sigue subiendo el mercado, sería ideal para el gobierno. Aparte, tengamos en cuenta esto que es muy importante, con gráfico de 1816. Yo les conté en el informe anterior que en agosto los importadores dejaron de pedir dólares. ¿Por qué? Porque baja el impuesto país a partir de ahora de septiembre. Entonces, en agosto, te usaron muy pocos dólares para las importaciones, pero se arma un cuello de botella en septiembre, octubre y noviembre de todo lo que no se importó en agosto, te le va a agregar a la demanda normal que tienen esos meses. Entonces, como podemos ver acá, va a ser un periodo muy difícil para el mercado único libre de cambios por todas las importaciones que se van a demandar en esos tres meses. Y yo te pregunto, justo, justo ahí, cuando termina septiembre, acá vas a cortar el blanqueo cuando te están entrando los dólares y te vienen los dos peores meses de importaciones. Sería raro que en ese momento de escasez, malo estacionalmente para el central, justo ahí el gobierno no prorrogue el blanqueo y se corte la entrada de dólares. Así que incentivo ahí. Y otra cosa muy importante sería una segunda oportunidad, porque esto ya sucedió al principio del gobierno. La brecha viene bajando por una cuestión de una única vez. ¿Por qué no aprovecha el gobierno si quiere que esta buena onda del mercado continúe y va desarmando el cepo? Algo, ¿viste? Que traiga una nueva buena noticia. Ahora el blanqueo está trayendo oxígeno al mercado. Dólares hace subir los activos, pero es una sola vez. Es el bollito del diario que va a durar cinco minutos. ¿Qué pueden hacer para que metan un poco más de diario y por ahí en una rama un poquito más gruesa? Bueno, la prórroga del blanqueo, el anuncio que mejore la expectativa y además, bueno, los dólares concretamente que entren. Y si entre medio de todo eso sigue bajando la brecha, perfecto, pueden empezar a desarmar un poco el cepo para que entren más dólares y aparte para dar una señal al mercado positiva. ¿Te hará el blanqueo, el inicio finalmente de este asado? Que la verdad nadie se está comiendo todavía, pero bueno, hay que preparar el fuego primero. Bueno, si se arma el asado o no, vos te vas a enterar en el mercado y te vas a enterar acá en Mercado Salvaje, en la pantalla de Clave Bursátil. Y podés estar en contacto con nosotros todos los días asesorándote con nosotros en tus inversiones. Algo que no tiene costo. Entra a clavebursátil.com barra inversores. Acá tenés un video explicativo mío donde te cuento qué son las experiencias de inversión y te podés dar de alta en cualquiera de nuestros servicios. Te repito, no tiene ningún costo para vos. Entra a clavebursátil.com inversores. Invertí con nosotros así. ¿Sabías que podés tener tu cuenta comitente bajo asesoramiento de Clave? Participá de grupos, reuniones especiales y sugerencias concretas de inversión. Simplemente abrí una cuenta nueva desde nuestro portal clavebursátil.com barra inversores. Pasamos ahora al mercado internacional donde tuvimos una semana terrible. En primer lugar miramos el gráfico del índice S&P 500 en visión semanal que podemos ver que tuvo una semana fuertemente negativa cayendo más de un 4% registrando la peor semana para el S&P 500 desde marzo del 2023 y finalizando en mínimos de la semana. Así arrancamos el mes de septiembre con un tinte claramente bajista. Desde lo técnico parece estar formando una figura bastante fea muy negativa que es la figura de doble techo con la recuperación en B no logró superar los máximos anteriores los máximos históricos y ahora esta semana retrocediendo fuertemente ya veníamos advirtiendo zona de máximos históricos más de un 18% de suba en lo que iba del año lo positivo es que todavía se mantiene dentro de una tendencia alcista circulando dentro de un canal alcista y todavía le queda margen de caída para ir a buscar el piso de este canal que además viene coincidiendo con la media de 200. Pasando a ver el índice Nasdaq índice tecnológico también en visión semanal no se quedó afuera de esta caída y el índice tecnológico registró una baja de casi un 6% de esta semana yendo a buscar nuevamente la media de 200 incluso finalizó en mínimos de la semana muy cerquita de este promedio móvil por último el Dow Jones que si bien tiene en su composición algunos activos que anduvieron bien esta semana como por ejemplo acciones del estilo defensivas como el sector consumo masivo a nivel general el Dow Jones tampoco fue ajeno a este movimiento bajista generalizado devolviendo toda la suba de las dos semanas previas y todavía con un poco de margen de baja para ir a buscar esa zona de los 40.000 puntos en el Dow Jones que anteriormente venía siendo resistencia y probablemente ahora pueda llegar a servir de soporte pasemos a ver ahora qué informes importantes qué datos relevantes estuvieron publicando esta última semana y si alguno de estos puede explicar en cierta medida los movimientos que estuvimos viendo esta última semana tengamos muy en cuenta que hace ya aproximadamente tres semanas o un mes podríamos decir hubo un giro importante en la narrativa del mercado donde se le empieza a prestar mucha más atención a los datos de actividad a los datos del mercado laboral por estos temores que se acrecentaron en el último informe de empleo sobre una posible recesión en Estados Unidos el problema de la inflación parece haber quedado en un segundo plano y ahora el mercado está mucho más enfocado en los datos de actividad económica ya con un recorte de tasa por parte de la reserva federal prácticamente descontado sobre la mesa ahora el mercado observa dos escenarios que se dividen por una línea muy delgada un escenario recesivo que sería negativo con una reserva federal recortando fuertemente la tasa de interés para intentar impulsar nuevamente la economía que obviamente sería negativo para todos los activos de riesgo y podría generar un fly to quality a nivel global y por el otro lado un escenario positivo donde se da un escenario de recorte en las tasas de interés pero sin recesión probablemente con algún tipo de desaceleración pero con esa teoría famosa del soft landing por eso ahora todos los datos referidos a la actividad toman gran relevancia por supuesto que en un escenario de baja de tasa de interés sin una recesión sin una contracción en la actividad sería potencialmente alcista para los activos de riesgo y principalmente para los mercados emergentes en primer lugar observemos lo que fue la publicación del dato del PMI del sector manufacturero del ICM que arrojó una lectura de 47.2 si bien estuvo por debajo de las estimaciones repuntó ligeramente con el mes anterior pero sigue arrojando contracción en la actividad de este sector y no le podríamos realmente adjudicar una reacción negativa a los mercados a este dato porque sería bastante ingenuo teniendo en cuenta que es un sector que viene dando contracción una tendencia contractiva hace ya muchos meses atrás e incluso años podríamos decir por otro lado el sector de servicios que reiteramos nuevamente es el más representativo de la economía norteamericana ya que un 80% del PBI está representado por el sector de servicios volvió a dar por arriba de 50% es decir indicando expansión en la actividad fue mejor a las previsiones y además también mejor al mes anterior con lo cual por este lado en el lado de la publicación de los PMIs podríamos decir que los datos vinieron bastante en línea con los meses anteriores donde el mercado venía subiendo prácticamente sin parar así que por este lado no hubo ninguna sorpresa negativa también actualizó las proyecciones de crecimiento para el tercer trimestre del 2024 la Reserva Federal de Atlanta indicando una proyección en torno al 2,1% anualizado para el tercer trimestre del año y vemos que el consenso de los analistas apunta a un crecimiento en torno a 1,9% anualizado para el tercer trimestre con lo cual lejos estamos por ahora según las proyecciones de un escenario recesivo al menos en el corto plazo por otro lado una de las protagonistas nuevamente de la semana fue NVIDIA una de las empresas que mejores rendimientos viene arrojando durante el 2023 y el 2024 pero que estas últimas dos semanas tuvo una fuerte baja esta semana incluso cayendo casi un 14% en dólares y generando también un efecto o un impacto negativo en la cotización de los índices ya que tiene una ponderación bastante importante con esta caída se fue a buscar directamente la línea de tendencia alcista que viene funcionando como soporte y en caso de perder esta línea de soporte observemos que más abajo tenemos a la media de 200 días que también nos viene siguiendo bastante bien la tendencia alcista de este papel esta semana el golpe para NVIDIA vino con la noticia de una citación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por una investigación antimonopolio algo que ya hemos visto anteriormente en empresas del sector tecnológico principalmente que suelen acaparar una cuota importante del mercado en el cual operan si bien en el corto plazo este tipo de noticias generalmente tienen un impacto negativo en la cotización del activo en referencia podemos observar que en el largo plazo no suelen afectar la tendencia y tampoco tienen un impacto real en los fundamentos de la compañía por ejemplo acá estamos viendo el gráfico de Microsoft y una medida antimonopolio que lanzó Estados Unidos a finales del año 2022 tratando de frenar la oferta de compra de Microsoft hacia Activision bueno finalmente no solamente Microsoft compró Activision sino que además a partir de ese momento después tuvo un rally alcista impresionante aprovechando para mirar el gráfico de Microsoft en visión semanal la verdad que no pinta muy bien lo que estamos viendo esta última semana cerrando en terreno negativo perdiendo la media de 200 y podríamos estar frente a un hombro cabeza hombro en formación que en caso de ejecutarse podría llevar el papel hacia la zona de los 340 dólares zona de máximos históricos allá en finales del año 2021 obviamente un escenario muy bajista sería este por el momento sabemos que el hombro cabeza hombro es una figura bastante traicionera así que por el momento de corto plazo a monitorear la zona de soporte en torno a los 385 dólares mirando otro ejemplo de estos casos que estábamos viendo acá podemos ver en marzo del año 2021 Washington demanda Amazon por prácticas monopolísticas y podemos ver que las acciones de Amazon luego de esa noticia tuvieron una suba en el corto plazo lateralizaron un tiempo y bueno después tuvieron también una fuerte caída en contexto de mercado bajista año 2022 sin embargo después tuvimos una importante recuperación en la cotización de las acciones de Amazon y podemos ver que hoy cotizan bastante más arriba que los precios de esa noticia aprovechando también para mirar el gráfico de Amazon en visión semanal esta semana también terminando en variación negativa finalizando debajo de la media de 200 en el caso de Amazon operando todavía dentro de un canal alcista pero también observemos que la tendencia por lo menos de corto plazo va para abajo otro ejemplo de estos casos es Google una empresa que más de una vez ha recibido demandas anti monopolio y por poner algunos ejemplos en octubre del año 2020 Google recibe una demanda anti monopolio por parte del gobierno de Estados Unidos que podría ser la mayor demanda en las últimas décadas bueno observemos que hubo una reacción negativa en el corto plazo pero después si vos vendiste te asustaste por esa noticia te perdiste tremendo rally alcista durante todo el año 2021 después observemos Google perdió la apelación contra la multa récord de la Unión Europea y deberá pagar más de 4 mil millones de dólares noticia de septiembre del año 2022 unos meses después la cotización hizo piso y tuvo un tremendo rally alcista con lo cual podemos concluir que todos estos temas judiciales y demandas anti monopolio pueden llegar a tener un impacto negativo en las cotizaciones en el corto plazo pero la historia nos demuestra que no han tenido un impacto significativo en los fundamentos de la compañía en el desempeño de la empresa en el largo plazo y en la tendencia de largo plazo del activo aprovechando también para mirar la cotización de Google el gráfico en visión semanal podemos ver una situación similar a la de Microsoft con señales bastante negativas en el caso de Google esta semana perdiendo la baja la media de 200 perdiendo también el piso del canal alcista por el cual estaba transitando y la única señal positiva podríamos decir es que frenó justo sobre un nivel de posible soporte que son los 150 dólares que es justamente el nivel del máximo histórico anterior allá por finales del año 2021 un nivel que funcionó de resistencia en varias ocasiones y ahora podría servir de soporte así que un activo a seguir muy de cerca las próximas semanas por otro lado esta semana también tuvimos datos referidos al mercado laboral de Estados Unidos empezando con la encuesta Schultz de ofertas de empleo básicamente nos muestra la demanda de trabajadores por parte de las empresas privadas podemos observar que la encuesta de ofertas vacantes de empleo viene en una tendencia claramente bajista y esta última lectura fue negativa desacelerando con respecto a la lectura del mes anterior y también viniendo por debajo de las previsiones con lo cual un dato que sigue sosteniendo esta teoría de un debilitamiento en el mercado laboral la teoría que viene sosteniendo la reserva federal Powell en los últimos discursos en las últimas conferencias de prensa es que el debilitamiento del mercado laboral no viene por un aumento de los despidos sino por una caída en la demanda de trabajadores es decir una debilidad en la creación de nuevos puestos de trabajo esta teoría podría llegar a sustentar un escenario de debilidad en el mercado laboral sin recesión económica ya que si no se dispara la tasa de desempleo por un fuerte aumento de los despidos el consumo podría mantenerse relativamente estable y mantener a la economía en crecimiento por otro lado vemos que la tasa de desempleo desaceleró al 4,2% del 4,3% del último informe muy en línea a las previsiones en cuanto a lo que fue la creación de nuevos puestos de trabajo las nóminas no agrícolas en Estados Unidos dejó una lectura mixta ya que repuntó considerablemente frente a la lectura del mes anterior pero estuvo apenas por debajo de las previsiones con una lectura de 142.000 puestos de trabajo en el último mes por último lo que fue la evolución de los salarios medios por hora en Estados Unidos acá sí que hubo una sorpresa al alza con un crecimiento mensual del 0,4% superior a las estimaciones que apuntaban al 0,3% y repuntando fuertemente de la contracción del 0,1% que hubo en el mes anterior este es un dato que probablemente hace dos o tres meses atrás podría llegar a tener una interpretación negativa porque un aumento de los salarios por arriba de la inflación podría poner presión en los precios sin embargo en el contexto actual es un dato que podría llegar a tener interpretación positiva porque observemos que si los salarios continúan creciendo por arriba de lo que lo hacen los precios en consecuencia el consumo el poder de compra de los consumidores se mantiene fuerte y eso mantendría en crecimiento la actividad económica con respecto a las expectativas del mercado sobre las tasas de interés podemos ver que no hubo cambios prácticamente de una semana a la otra observemos que al cierre de esta semana conociéndose los datos del informe del mercado laboral de Estados Unidos las probabilidades apuntan a un 70% de un recorte de 0.25 y a un 30% de un recorte de 0.5 para la próxima reunión de la Reserva Federal con lo cual en líneas generales en función de los datos de actividad económica y de mercado laboral podemos decir que en líneas generales no fueron ni positivos ni negativos sino que estuvieron bastante en línea con las expectativas con lo esperado y además no generó un impacto muy significativo en las expectativas sobre las tasas de interés entonces ¿por qué tuvimos una tan fuerte caída durante esta última semana? bueno la verdad es que los movimientos a corto plazo son prácticamente impredecibles e inexplicables hay miles de variables que afectan al azar de los movimientos del corto plazo pero si tuviéramos que resaltar algunas cuestiones podemos empezar por lo que es la relación entre los precios del S&P 500 y las ganancias por acción de las compañías que ponderan en el índice S&P 500 este es un gráfico que hemos visto más de una vez y nos muestra una clara divergencia entre el movimiento de aceleración que viene teniendo el precio del índice S&P 500 es decir los precios de los activos que ponderan en el índice S&P 500 del mercado norteamericano y las ganancias corporativas de estas compañías podemos ver que hay una clara divergencia y que estas dos variables a lo largo del tiempo suelen tender a converger con lo cual mirando este gráfico y también observando el movimiento que venía teniendo el S&P 500 durante todo el año con una suba de más de un 18% en dólares no es nada raro y es algo sumamente esperable que haya algún tipo de ajuste adicional para a la larga volver a converger estas dos variables que siempre lo han hecho además si observamos lo que es el PER promedio es decir la relación entre el precio de las acciones y las ganancias por acción de esas compañías podemos observar que justamente por esta divergencia y por esta suba más fuerte en los precios que en el crecimiento de las ganancias tenemos hoy un PER promedio en torno a 21 que está por arriba del promedio de los últimos 5 y 10 años si bien tampoco es que nos encontramos en niveles sumamente descabellados o niveles que pueden ser comparables con momentos de burbuja de crash bursátil obviamente que siempre una relación que esté más por debajo o que esté en línea con el promedio puede dar una relación riesgo-retorno más favorable para el inversor en el largo plazo invirtiendo en estos momentos con un PER un poco más elevado que el promedio de los últimos años ya la relación riesgo-retorno se vuelve menos favorable con lo cual menos atractivo invertir en estos valores también podemos tener en cuenta un factor estacional que vemos que estadísticamente el mes de septiembre siempre ha sido el mes más bajista para la bolsa norteamericana veremos si se vuelve a cumplir esta regla pero por lo menos el mes ya arrancó fuertemente negativo otro factor también a tener en cuenta es que esta última semana se volvió a disparar fuertemente el índice VIX de volatilidad que básicamente nos muestra la volatilidad implícita en los contratos de opciones sobre el índice S&P 500 podemos observar que esta última semana el índice VIX se disparó un 50% desde los niveles previos y observemos que rompe una tendencia bajista que venía desde el año 2020 lo cual también nos puede llegar a indicar que va a haber volatilidad por lo menos en el corto plazo en las próximas semanas y que el sentimiento del inversor se está tornando un poco más negativo más allá de esto si miramos el índice VIX de volatilidad pero en visión mensual con una perspectiva un poco más de largo plazo podemos ver que es un índice que ha oscilado por debajo en la zona de 10 y por arriba en momentos de pánico extremo de crash bursátil torno a 48 hoy nos encontramos en la zona media podríamos decir de este rango con lo cual estamos en niveles promedios del índice VIX si no nos encontramos ni en niveles muy bajos niveles de plena complacencia que pueden llegar a ser señales de alarma porque es donde todo el mercado está muy optimista y donde después se suelen dar los techos de mercado y tampoco nos encontramos en momentos de pánico de crisis extrema donde suelen darse justamente el contexto inverso momentos de pánico extremo en los inversores que suelen ser señales de piso otro gráfico que estuve viendo esta última semana a tenerlo en cuenta e ir siguiéndolo y que me llamó un poquito la atención es el índice que nos muestra el diferencial entre la tasa a 10 años y la tasa a 2 años de los bonos del tesoro norteamericano observemos que en todos los periodos que hubo una inversión de la curva posteriormente cuando se generó una desinversión de esta curva 3 o 6 meses después hubo una recesión o una caída fuerte en los mercados recientemente tuvimos inversión en la curva por casi 2 años y medio y actualmente estamos viendo una desinversión en esta curva a la última semana es un indicador más es una variable más a tener en cuenta e ir siguiendo por último miramos el gráfico del índice S&P 500 en visión diaria para tener una mirada más de corto plazo y ver qué puede llegar a suceder hacia las próximas semanas en primer lugar mirar que esta semana perforó con fuerza a la baja a la media de 55 con lo cual de corto plazo ya lo tenemos del lado bajista y con un margen de baja adicional cercano a un 3% para ir a buscar la zona de piso de canal que además coincide con la media de 200 complementando también el análisis con el indicador RCI de fuerza relativa podemos ver que también le queda margen de caída para ir a buscar niveles de sobreventa además las próximas dos semanas nos esperan datos muy importantes en Estados Unidos puntualmente la próxima semana el día miércoles tenemos publicación del dato de inflación y el día martes 10 de septiembre vamos a tener el primer debate con los candidatos presidenciales en Estados Unidos la otra semana vamos a tener la reunión de la Reserva Federal donde se está esperando que llegue el primer recorte sobre las tasas de interés así que prepárense porque probablemente el mes de septiembre vaya a ser un mes con muchísima volatilidad en los mercados gracias Nico excelente y nos vemos acá en la pantalla de Clave la semana que viene y ya casi no sé si tendremos o no depende de vos 100.000 seguidores en el canal de Clave nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje buena vida buenas inversiones chao chao ¡Gracias!